hola guapas como estáis empiezo un nuevo vídeo estamos a sábado sábado por la tarde siempre empiezo el vídeo nuevamente sábado por la tarde y ahora vamos a ir por ahí a comprar me tengo para las mascarillas porque todavía no sé cómo tengo el tema del hobbit si aún lo sigo teniendo pero para entrar en las tiendas y eso me pongo mascarilla buenos días chicas pues estábamos por aquí por el pueblo que hemos dicho hoy en vez de coger el coche vamos a andar por aquí por los campos miramos disfrazados puesto esta camiseta de deporte y yo también llevo una camiseta que bueno para estar por aquí por los campos y hoy bueno ya voy mejorando y mejor ya no me tomo ningún medicamento esta mañana todavía me noto la garganta todavía tengo muchísimo congestión nasal pero no quiero tomar ningún medicamento para no estar envenenando me tantos días con tanta cosa y bueno pues eso vamos a vamos caminando por aquí viendo las naturalezas las matas las flores las plantas los árboles y todas las cositas al que verdes que están las vides como ha llovido tanto pues está súper verdes chumbera está que flores más bonitas tiene pues nosotros hemos comido esto en méxico estas hojas las comprábamos en el supermercado y te quitan esta piel y se queda solamente lo de dentro mis suscriptoras mexicanas no podéis confirmar que esto lo compraba lo vendía en los supermercados y está esto a la plancha estaba buenísimo mirad desde aquí se ve muy bien el pueblo y por ahí está nuestra casita esa es nuestra casita es nuestra casita y 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 Bueno, hemos llegado de la excursión y nos hemos duchado. Yo todavía hoy con la bata. Bueno, con el... ¿Cómo se llama esto? No sé cómo se llama. Yo me noto hoy, como no me estoy tomando ninguna medicación, pues me noto bastante peor. No sé cómo deciros. Sigo estando muy congestionada, pero muchísimo. Muchos, muchos mocos y muy congestionada. Y tengo... O sea que tenía como un grano en la punta de la lengua. Tengo hoy noto todo esto como hinchado. Los labios por la bata de dentro. Que es un poco como... Si fuera lo que tengo en la garganta, como me salía para la boca también, ¿sabéis? Pues sí, tengo su muñecito, además. De todas maneras, mañana iré a trabajar. Porque además esta semana tenemos mucho trabajo y tengo que ir. Pero no estoy al 100%. Esto está clarísimo. Este puto bicho... Se ha enganchado que no veáis, ¿eh? Yo creo que las otras dos veces que tuve COVID no se me enganchó tanto. Bueno, ya nos vamos para Barcelona. Este mediodía estaba un poco flojeras. Y bueno, pues me tomo un medicamento para levantar un poco el ánimo y me he hecho una buena siesta. ¡Ali! ¿Qué haces? ¿Que te vas a dar las manitas? ¿Qué haces tú? Larry. ¿Qué? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué locuras! ¡Qué locuras! A ver, a ver. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Uf, qué locatis! No sabía que era tan locatis, ¿lo, eh? Bueno, cuando el primer día que le arriba a casa me he te olvidado. Pero no me ocurra tan. Bueno, tampoco te has pasado por ahí. Bueno, yo recuerdo con Larry que... ¡Adiós! ¡Adiós! Un vídeo de la luz Fabiá para allá a Rita Romeo, que estaba mal... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo? ¿Es de los que se llevan? Es que es demasiado exclusiva. ¿Ah, sí? Sí, está de moda, sí, está de moda. ¡Garri! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Muñequita! ¡Muñequita! ¡Buenos días, amigas! Pues mirad, vengo de comprarme... Me he ido a la tienda Clips a comprar tinte porque me compré del número 8 y me lo sigo viendo demasiado claro. Y me lo voy a mezclar con el número 7. Me he comprado dos del número 7. ¿Dónde pone el número 5? Número 7. Es que ya, o sea, me tengo que teñir el pelo, pero ya... Bueno, y después me haré la prueba del COVID. Justo antes de ir a inglés me haré la prueba para ver si me sale positivo para llevar mascarilla. Bueno, que cepillada de pelo que me hago una vez al mes. Ya, lo estoy midiendo con esta cuchara medidora del Temu porque quiero poner la mitad de cada cosa. Son 15 gramos de uno y 15 de otro para que sean exactos, ¿eh? Que son 30 gramos y luego 30 gramos del agua oxigenada, ¿eh? Para que así esté correcto. Manos a la obra. Bueno, aquí estoy, chicas. Mirad cómo se me ve el pelo súper oscuro, ¿eh? Eso que me he mezclado. Pero tenía ganas yo de tenerlo un poco más oscuro. Bueno, voy a hacerme el PCR. Que era como el otro día y ya me acuerdo de todo porque el otro día en plan de cómo iba esto. Pero ahora ya me acuerdo cómo va todo. Bueno, vamos a ver. La cajita por algún sitio tiene un agujero para, aquí, el agujero para meter esto, ¿os acordáis? Que esto se moja, el isotopo ese que te pones en la nariz se mete aquí dentro y luego se pone el cartuchito este, se pone en la, aquí, en donde el, aquí, para que te diga si eres positivo o no. Este vez ya me he comprado directamente solamente el de, no de gripe, sino ya directamente de COVID porque como ya sé que no tengo gripe. Vale, pues vamos a ello. Lo de auxilio. ¡Gracias! Bien, no tengo que llevar mascarilla, guay Bueno, me voy a lavar ya el pelo Ya lo llevo el tinte hace media horita Y a ver qué tal Me gusta, me gusta así de oscuro Bueno, pues ya está Ya me sé, me está secando el pelo ¿Veis? Lo tengo más oscuro Me gustaría que todavía estuviera casi más oscuro, ¿eh? Pero bueno, de momento A ver si la próxima vez, pues, me va cogiendo cada vez más Bueno, me voy a poner en el ordenador A mirar cositas de trabajo Y a repasar cosas de inglés Que hoy me toca inglés ¿Qué hora es? Las once menos cuarto Y salgo a las doce de casa O sea, tengo poco rato Pero bueno, pues eso Vamos Vamos a aprovechar el poquillo rato que me queda Bueno, chicas Son las media que acabo de llegar a casa Y tenía un paquetito De Aliexpress Que me ha llegado Me lo han dejado en el buzón Y digo, va, pues lo voy a abrir aquí ahora con mis chicas Bueno, pues nada Son dos cosillas Una cosilla Son unos pendientes A ver, a ver Espera, que voy a coger el cúter Bueno, las tijeras mejor Son unos pendientes ¿Qué son estos? Ah, pues tan guays, eh Son grandes Porque a veces compras cosas Que las ves así Un tamaño majo Y luego te llegan y dices ¿Pero esto qué es? Para la Barbie No, no Uh, lo que pasa es que me parece que pesan bastante Son de estos que le llaman de acero inoxidable Y me recuerdan mucho A las cosas que yo llevaba Cuando tenía 20 y algo Esto se llevó en ese momento Habían con corazones Con, yo que sé Con flores Aquí en esta En esta ¿Veis? Pesa bastante Y eso que leí Que pesaba poco, eh Pero es que claro Para mí cualquier cosa me pesa Pero son chulos ¿Veis? Son chulos Son chulos Vale, pues esto es una cosa Y la otra cosa Es que pedí Pedí Un sujetador Tengo unos sujetadores Sin aro Los tengo hace un montón de tiempo Y claro Como es una cosa Que no te la pones casi nunca Pero ya los tengo Bastante Machacados de la vida Y vi estos Súper baratos Un rollo Cuatro euros Y dije Pues vamos a ver Lo que pasa es que son muy raros Porque se abechan por delante Están aquí dentro Me he pedido El color Carne No sé por qué se abechan por delante O sea ¿Veis? O sea Esta es la parte de atrás Esta es la parte de adelante Y esto se abecha por delante Esto Tienen Si quieres Tienes Tirantes Pero bueno Tienes tirantes También Pero yo no quiero los tirantes Yo quiero Para no llevar tirantes Llevan el típica cosa esta Que si quieres Le puedes sacar Las que llamamos las cazoletas Pero esto me gusta Porque va entero No es aquello que se ve En dos discos Separados Sino que va entero Eso me gusta Pues bueno A ver Es que vale No llegan a 5 euros Entonces Ya veremos A ver cómo va esto Ya os diré Y por otro lado Tengo mi caja de Amazon De cada mes Con mis Mi konjac Que todavía me lo traen Porque cuando Estaba haciendo La dieta Están Keto Pues Comía bastante Y me hice una suscripción Para que cada mes Me enviaran una caja Me van enviando Y la verdad es que No doy abasto Bueno Igual esta noche Pues me hago para cenar Para ir acabando Pues mirad Esto va así Tú te lo metes Por arriba O sea Ves por detrás De lo metes Como si te pusieras Una camiseta Y Esto va Que no sé No sé para qué sirve Si esto sirve para algo El que tengas aquí esto O sea Veis Esta parte de aquí abajo Que yo me lo he puesto En la parte más Más adentro No sé si sirve para algo Esto veo Que me hace Como un poquillo Que se me pone así No sé Bueno Pues Esto es la cosa Buenos días Bueno Yo he dormido con un tronco Yo he dormido con un tronco Hoy toca día de recoger y de mucha limpieza porque la semana pasada estaba bastante perjudicada como para hacer algo y nada está la casa como está bueno y ahora estaba yo aquí doblando la ropa y pensando cosas y esto mismo del COVID que dices ostras yo me vacuné en diciembre en diciembre vacunaban a las personas mayores de 60 creo o 65 las vacunaban para el COVID y la gripe y entonces yo coincidió que tuve que ir a la escuela social a mi médico y le digo yo soy profe y digo y la verdad es que estamos muy cerca de contacto con muchísima gente digo igual me podría vacunar y me dijo ah si tanto si si vacúnate y me vacuné de las dos cosas una en cada brazo y digo y para qué sirve vacunarte del COVID si igualmente lo pillas si yo me he vacunado todas las veces que se ha podido vacunar y las extras como esta que es como extra yo me he vacunado igual me he vacunado no sé 5 o 6 veces y he pillado 3 veces el COVID no sé para qué sirve la vacuna porque por ejemplo pues eso yo el otro día cuando me hice la prueba era un PCR que era para gripe y COVID y me salió el COVID no me salió la gripe o sea que lo de la gripe igual sí que funciona ¿no? pero vamos yo la vacuna del COVID no sé para qué sirve porque la vacuna es para que no pases la enfermedad ¿qué pasa? que si no me hubiera vacunado hubiera estado en el hospital me hubiera rugido más fuerte yo creo que no la vacuna cuando nos vacunamos de pequeños de todas las enfermedades es para que no pases esas enfermedades no sé chica yo como no soy médico no sé pero vamos que dices pues vaya tontería vacunarse la verdad me voy para trabajo me acabo de tomar una colina porque todavía estoy tan constipada entonces bueno tengo sinusitis lo noto porque cuando me hago esto me duele aquí las sinus están llenos y me duelen hola guapas acabo de llegar a casa son las 9 y cuarto de la noche y jolines digo es que me parece que hoy ni me he pasado por aquí para deciros hola ni deciros nada bueno me encuentro mejor de sinusitis igualmente tengo o sea estoy constipada tengo la voz diferente pero me encuentro bastante mejor mejor que ayer ya no me duele tanto aquí y bueno estoy mejor estoy mejor hoy me hubiera gustado enseñándose el modelito porque yo iba yo el amor ahora me he puesto aquí me tiraban encima de la cama pero bueno que voy con estos pantalones de espera que me vuela uy es que tengo tengo el teléfono enganchado ahí porque es que me he quedado sin batería además porque esa mañana he estado grabando un vídeo que es urgente para mañana yo me pensaba que iba a tener días como más ligeros pero que va que va es que ayer este me paso toda la mañana limpiando entonces ya no grabe el vídeo lo he tenido que grabar esta mañana me tengo que ir corriendo a inglés bueno ya lo tengo hecho ya lo tengo grabado tengo que editarlo tengo que cosillas pero vamos ya lo tengo para mañana y soy así mañana me da tiempo y me voy por ahí ellos llevo conmigo nos vamos para dar una vuelta a dar una vuelta por barcelona y eso pues el vídeo que visteis el jueves las que lo visteis pues de productos terminados es el que grabó esta mañana que iba así vestida que veis es que esto me lo compré en el natura y lleva pero es que ahora lo llevo abrochado es muy bonito esto lo compré en natura outlet que tengo aquí uno muy cerca de mi casa en la calle mallorca arribao y y veis y tiene por dentro tiene esto así bueno yo me compré son dos piezas sueltas pero compré las dos para hacer así conjunto y es muy bonito porque lleva seda entonces es como un estampado como un poco hindú como si fueran mandalas y llevo estos pantalones joven que mal enseña a ver lo voy a grabar como del revés veis son estos pantalones son de lino y algodón que me los compré en uniclo que me costaron baratísimo no sé si 12 euros una cosa así que me parece que todavía están que no sé por qué son tan baratos y yo tengo unos iguales que estos en beige y otros iguales también en beige con una realidad una rayita muy finita muy finita de color azul tengo tres como puestos pues bueno que os contáis nada deciros que mirar la semana pasada bueno se puede decir que me traje no no sea niño ni masticé me traje en los bridgeton la tercera temporada pero entonces dije uy voy a empezar a verlo desde el principio que ya os había visto claro pues me traje la primera temporada la segunda y me gusta tragar otra vez la tercera o sea una cabra sí 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 y la verdad es que se ha notado como que hay un cambio ya de clima por fin podemos poner los vestidos un poquito más de verano ya era hora porque yo la semana pasada todavía estaba pasando frío también estaba mala pero y no haya se ha notado un cambio esta semana aquí en barcelona se ha notado un cambio de poder ir de manga corta o yo voy con esto que esto es nada y bueno sí que para ir en moto encima llevo una chaqueta eso sí pero no es un plumífero y nada es una chaqueta de algodón y ya está hay que ver es que a mí yo viviría en verano toda la vida o sea yo me iría a un país tropical a vivir siempre en verano la única que no cosa que no me gustan los países tropicales que esto las que me veis desde países tropicales lo podéis confirmar es que se hace muy pronto de noche qué pasa que las que vivimos en el hemisferio sur cuando es verano el verano lo bonito del verano es que se haga se haga de noche pues a las 10 de la noche que tengamos mucho tiempo luz porque eso hace que él estén estén las terrazas con mucha gente como que haya mucha vida no en la calle entonces yo pues cuando he estado en países tropicales que pues se hacen muy pronto de noche a las seis seis y media ya se hace de noche y a mí cuando me pasa eso las veces que estaba así dices que me están como me da sensación de que me están robando parte del verano porque para mí una de las cosas más guays del verano es esa entonces es como que me quitas el verano es como si me llevaras en verano a un sitio de invierno o sea yo me encantaría en argentina pero yo que tengo que ir a argentina o a países del sur cuando aquí sea invierno y estar allá en veladito con el calor entonces hay gente no hay yo pues tengo amigas o tengo familiares que en verano no vamos a ir a las montañas de suiza o a islandia a sitios frescos para huir del calor no 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 huir del calor pero que no que no que no que hay que verano calor vale que a ver a mí no me gusta morirme de calor eh yo debo el aire acondicionado y no me gusta es morirme de calor pero bueno prefiero el calor que el frío o sea pero es también porque cuando hace calor me da la sensación de que estoy de vacaciones de qué si son los días son largos las cosas son de colores no sé es como que hay más vida cuando es verano entonces el invierno sólo me gusta la navidad porque la navidad pues también hay mucha vida ya hay luces y esas cosas hay colores por eso me gusta la navidad entonces yo saltaría de verano a la navidad y luego me volvería a verano así toda la vida así vosotros sabéis que en las películas es que ahora que estoy en la cama tirada en las películas cuando los actores ya tienen unos años cuando se filman en momentos en los que están en la cama en verdad no están en horizontal están en vertical son camas que están verticales que tienen enganchados los los cojines y ellos están en vertical para que se les vea bien el cuello porque porque si yo ahora me tiro aquí en la cama y me pongo a hablar de lado o así pues te salen pliegues y te salen cosas al estar en horizontal y salen como las caras como un poco deformadas y por eso eso es una cosa que yo lo vi en un documental que me quedé flipando por eso pues hacen hacen esos esos esas escenas las graban con camas verticales y ellos están de pie haciendo ver que están estirados que fuerte eso ostras ahora acaba de llegar de dual y me ha dicho que han venido de showroom privé que es el último pedido que hice hacia ti un poco no pedía nada pues compré un vestido de color rojo y un bolso de ropa vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí está el vestido y aquí está el bolso bueno voy a abrir primero el bolso es un bolso un poco playero un poco no un bolso playero un bolso para ir a comprar vamos de esos de ropa a mí últimamente me están gustando los bolsos de ropa a poner bajo porque tiene bastante capacidad y tiene peso se ve mejor a miras que está todo forradico es muy bien está todo forrado veis y es bastante tiene tiene profundidad veis bajo el trabajo sí exacto es la marca naznav tiene aquí el naznav bordado ah pues sí que me gusta me gusta me gusta vamos a ver el vestido una cosa que es una cosa que no sabía yo tiene como una tira por una tira como bordada dorada o sea de entrada no me gusta pero vamos a ver igual luego no veis tiene esto así que parece como si fuera un disfraz de 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 los rayos magos bueno el vestido para que veáis que ponía que valía 80 euros y es un vestido que tiene una cosa que a mí no me gusta y es que por detrás por la espalda va abrochado así y a mí esto pues no me hace falta este este abrocho la mienta bien se me va a caer este vestido es que estas cosas a mí no me gustan bueno hay gente que tiene los hombros como bastante redonditos son más caídos y entonces pues se le caen las cosas pero a mí no se me cae nunca nada y la verdad es que me gusta porque es algodón y eso está muy guay muy fresquito y bueno tiene un poco un rollo árabe un poco me recuerda a alguna cosa árabe que yo tengo que tiene esto aquí delante bueno me lo voy a probar bueno mira el vestido es bastante largo y así es ahí es más largo por un lado que por otro como más corto por delante y por detrás eso me encanta rollo damantigua siempre os digo me encanta y lo que veo que a mí me pasa mucho es que la cintura me viene bastante alta entonces qué pasa que parece que se me juntan las tetas con la cintura sabéis lo veis o no que o sea o debería tener o esto más abajo sabéis es como que la cintura tendría que venir más abajo pero esto me pasa mucho que en muchas veces me pasa que la cintura se me sabéis está como demasiado arriba y yo eso me pasa también por ser alta que esto lo tienes más largo y entonces pues te pasa eso pero así en general me gusta tiene tiene su forro tiene está está forradito es 100% algodón súper fresco esto para verano es una maravilla entonces bueno le perdono la tira dorada esta porque parece un poco árabe y a lo mejor con un cinturón o algo un poquito más abajo que no se veía tan arriba esto eso es que tenía que venir como aquí abajo la cintura no aquí arriba bueno pero me gusta si es un rojo bastante anaranjado pero es bonito es muy bonito y mira yo tengo este vestido rojo este vestido rojo es de lino también es bonito pero qué le pasa pues que aquí a ver si lo veis mirad se me rompió pero no es descosido no es un roto roto por aquí que claro como luego muchísimo más corto este vestido me podía hacer como por encima la rodilla pues igual si es la solución y además así será como más diferente al otro el otro como también es largo y así este si lo corto pues bueno pues igual si hago eso ah hola chicas como estáis aquí soy yo recogiendo camisetas de ropa blanca que me encantan las camisetas blancas bueno pues nada bueno hoy ya tengo un día bastante más tranquilito bastante más tranquilito voy a voy a ahora me voy a poner al ordenador a una cosa del vídeo que sale esta tarde a acabar una cosilla pero nada la tontería y por aquí recogiendo y limpiando un poco y luego me quiero ir a la calle a dar una vuelta y bueno pues eso estoy ya bastante mejor noto mejoría justo cuando una se siente bien y que poco nos damos cuenta cuando estamos no es como que somos poco agradecidas no en cambio cuando tenemos algún amigo o una amiga cuando nosotros mismos nos encontramos mal no dices jóvenes que me encuentro mal o qué rollo y cuando cuando estamos bien pues es como que eso es lo normal y tampoco está normal porque hay gente que padece muchas cosas desde muy jóvenes y tenemos mucha suerte las que estamos bien muchísima suerte bueno pues ayer me llegaron contigo hice dos colaboraciones y ayer me llegó porque me dijo una tercera es que yo creo que los de temo les mola que yo cuando hablo de temas de decoración como como luego se ve donde pongo las cosas yo creo que les gusta porque tampoco es que tengan tantas visitas esos vídeos pero les debe gustar y entonces me dijeron va pues escoge más productos de esta para hacer una colaboración que yo llega un punto en que claro ya tengo tantos productos que es que no sé qué escoge bueno y tengo ahí cuatro bolsas que con un montón de pero cosas grandes con un montón de cosas que ya ni me acuerdo que escogí porque sí que es verdad que cada vez es como que sé acertar mejor con las compras y hay cosas ya que son muy prácticas y si oís algo que no sé si lo estáis oyendo es la grabadora que la tengo apuesta que estoy cerca de la grabadora y bueno y ese vídeo pues lo tengo que grabar claro que esos vídeos también pues tienen su tela porque luego tienes que grabar los clips de donde lo estás poniendo o sea tienen su trabajillo pero bueno a mí me gusta mucho hacer ese tipo de trabajos la verdad y hoy estaba pensando digo ostras así a lo tonto tienes un montón de ropa por estrenar de cosas que vas comprándote las cosas que me conjuntos tengo un montón de conjuntos de temo tengo vestidos también ya le pasó a mi hermana algo y sí sí tengo bastantes cosas que es de estrenar mirar chicas os enseño el modelito me he puesto este vestido que es un vestido espera que me lo voy a es un vestido del tema que tiene estas mangas así a faroladas que me encantan pero sí que es cierto que igual en verano esto entre que es acrílico y estas cacho mangutes pues igual acaba agobiando es bastante largo veis y me lo he puesto con mocasines más que nada porque si yo que sé si me imaginaos que me tengo que probar algo que me tengo que sacar zapatos pues si me pongo igual las merceditas me cuestan un montón a mí de aprovechar las merceditas que igual quedarían mejor con este vestido entonces para como es un vestido como un poco de romántico así tal y muy largo pues un poco para romper el rollo le he puesto mi cazadora debis que por cierto me viene bastante estrecha me la compré cuando estaba súper delgada y bueno a ver me la puedo abrochar pero me viene estrechita 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 ya veis bueno me puse aquí esta eme de maria jose pues así voy y con mi bolsito negro y venga a tirarnos a la calle no llevo nada nada de maquillaje ya me pintaré después y me he colgado aquí esto que me he regalado mi hermana que digo a mí ya queda bonito con el vestido y por cierto estoy empezando a tener un poquito pero muy poco el olfato pero todavía no tengo olfato yo no tengo ah bueno si veis por donde voy caminando que estoy aquí en el paseo de gracia donde creéis que voy donde voy pues donde voy a ir pues al uniclo ah 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 me ah nada chicas a casa con el recado que os traigo para que me siento aquí pues bueno he estado uniclo he probado cosas que que están guays que me pasa a mí muchas veces con uniclo que me compro cosas porque creo que son de buena calidad y que están baratas entonces me he probado unos pantalones me he probado unos pantalones cargo de color beige que me han gustado mucho 19,90 valían 39,90 ya estaban a la mitad de precio pero he dicho a ver tienes unos beige también con pata bastante ancha que te quedan muy bien y te gustan mucho tienes otros también tipo beige con un pequito de khaki pero que también cuentan con beige tienes unos beige de lino tienes otros beige también de lino con una rayita bueno o sea que al final dices vamos a ver hace falta tantos pantalones tienes un montón pues pues no luego me he probado también he probado dos vestidos uno es uno azul porque yo ya me lo probé me probé en la M que me tenía me venía súper estrecho y me he probado esta L y me venía mejor pero digo a ver también valía 20 euros 19,90 te lo vas a poner yo estaba pensando en la fiesta de graduación pero digo es que para la fiesta de graduación al final te pones cualquier vestido que tienes o lo que sea no sé dos piezas de parte de arriba y pantalón y ya está y para que te vas a comprar una cosa que te vas a volver a poner más porque además ese vestido es como acrílico un acrílico gordo sabéis bueno entonces me he probado este otro verde que estaba muy chulo que también vale 19,90 porque tenía tara que yo cuando siempre que hay cosas con tara a mí me cuesta mucho ver la tara y ponía que estaba deshidrachado de la parte de atrás yo eso no lo he visto para nada vale entonces este verde de canal es muy chulo pero qué pasa que es un vestido que es cien por cien algodón yo tengo dos así de algodón de uniclo que me gustan mucho entonces es como un canalé de algodón que tiene mucho peso y que te queda muy bien pero es un vestido que tú te lo pones un día te lo tienes que clavar claro y es bastante grueso porque al ser de algodón pesa y entonces es un vestido que al final ya tengo varios así y que dices porque no me gustaba el color de una de color verde pero entonces luego me he probado los pantalones que me había probado en beige y los he probado en tejanos que no sé por qué me quedan más pequeños y luego unos negro cargo que me han gustado mucho que he pensado vale también que ponía 19,90 los he ido a pagar y resulta que ponía 39,90 porque porque estaban en una columna que ponía 19,90 pero se refería a los de abajo y no los de arriba yo he cogido los de arriba el de abajo era como un pantalón como deportivo que no me gustaba pues nada que para a casa con el recado y ya está que no que no hasta el día hasta el día ahorrar en catalán hasta el día hasta el día bueno pues me parece que me voy a ir al mercadona porque aún es relativamente pronto son la una menos cuarto que palo al mercadona ahora por eso la una menos cuarto si fuera a las doce media media pero una menos cuarto ya va a ser que no no voy tendría que ir por eso tendría que ir para que se me han acabado las pipas no sé si voy a saber pasar una noche de pipas me pasaré la noche zampando haciendo viajes a la nevera que siquiera un tozo de queso que siquiera un tozo de jamón que siquiera un tozo de no sé qué que por eso como las pipas porque entonces me ahorro en los viajes buenos días guapas como estáis bueno por fin viernes me acabo de duchar que por cierto vamos a ir para aquí que me voy a ir echando ya las cosas del pelo hoy estoy a ver de aquí no se me ve hoy estoy innovando y bueno bueno innovando porque me he puesto que lo iba a tirar pero digo voy a darle una oportunidad que os lo he sacado en el vídeo este que he hecho de productos acabados esto que me enviaron que yo como como tratamiento para después de lavar el pelo a mí esto me lo deja fatal entonces lo he usado como de mascarilla a ver qué tal y ahora me voy a echar me voy a echar el super milk este de que me enviaron de las todavía no me lo he peinado me lo estoy echando así ahora me lo peinaré para que se reparta vale bueno chicas sí sí por fin que uso este este peiné de estos del seino del tema no me acuerdo que la verdad es que para los pelos que te cuesta peinarte que a mí me pasa eso que se me enreda muchísimo tener tan fino pues van a más de bien ay que se me ha caído la toalla bueno suba antes me lo he cortado un poquillo y hoy siempre me lo corto en seco que me lo estaba viendo un poco setentero lo estaba viendo como corto de aquí y largo de aquí ¿sabéis? rollo Samaya y ahora me voy a echar pues algo para marcar voy a innovar y me voy a echar espuma voy a echar esta fructis vale estoy echando la tapa al suelo no estoy encima de la pica me va a tener puesto demasiada que es la es lo que yo siempre peco de ponerme demasiado producto hola chicas ¿qué tal estáis? ay guapis acabo de grabar el vídeo que tengo aquí tengo una locura aquí ahora de cajas de bolsas de bolsas y todo que no veas es que ha sido un pedido con muchas cositas con muchas cositas que como son cosas baratas pues son un montón y de me voy a llevar muchas cosas a la casita y otras pues nada las voy a las voy a dejar por aquí bueno chicas llevo una mañana entre una cosa y la otra he sacado tanta cosa tanta cosa que hay que tirar y bueno acabo de hacer el short de como voy vestida aunque antes iba con un conjunto de esos de temus de color negro y ahora me he puesto este gris de de me está una alhambra imitación de gris de Dior ¿qué me pasa? que yo todavía no tengo olfato tengo a veces arrafagas ahora mismo estoy oliendo un poquito el perfume que mira que es elegante esto pero no tengo al 100% el olfato no lo tengo al 100% ya llevo más de una semana cuando alguna vez me preguntáis ¿por qué te gustan tanto los perfumes? pues es por esto yo creo bueno a ver no solo por esto porque yo mi recuerdo de la primera vez en mi vida que yo gasté dinero fue comprándome un perfume que igual tenía 5 años y me compré en una mercería en una perfumería al lado de mi casa me compré un cerdito que tenía una cabeza un cerdito de cristal con la cabeza que era como un sombrero de copa de plástico y yo recuerdo ese perfume y recuerdo todavía como olía era muy atalcado mucho mucho por eso yo creo que a veces hay perfumes que me recuerdan a ese cuando digo me recuerdan a mis juguetes yo tenía con los juguetes ese perfumito y yo creo que hay algunos por ejemplo el flower de Kenzo a mí me recuerda ese aroma bueno pues me he puesto ahora este gris no me quiero pasar porque voy a ir en metro y a veces me paso y encima ahora sin olfato entonces ya eres como mirad ayer llevé el coco también de mesón alhambra la imitación de coco vanila bueno bueno fijaros que yo estaba en una sala enorme muy lejos de la puerta en la sala donde estaba ahí en el cole en un despacho de profesores iba y entra una compañera y dice ¡oh que bien huele! pero desde la puerta que estábamos como a ocho metros ¡qué bien huele la vainilla! y era yo ¿sabes? y todo el mundo ya saben todos ya saben que yo soy la de los perfumes pero es que me hizo mucha gracia porque dices que huele todo el trozo este desde que entras y otro decía huele como a flan huele a flan y era bueno huele a vainilla y un poco de coco sí 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 no no este es un espectáculo ese perfume es un espectáculo porque es que tiene una densidad de aromática que es una pasada y este esto es súper elegante esto es muy bonito muy bonito bueno hoy me veo guapa y todo me veo guapa y todo porque me he puesto como morena hoy bueno pues me voy me voy al cole mirad yo a veces hago esto que es un truquito que leí de que te pongas perfume dentro de las chaquetas a ver si es un perfume caro yo no lo hago pero si es así barato barato no regalado pues mejor pues estoy aquí contestando vuestros comentarios que por cierto es tardísimo son la una de la noche y hemos estado viendo una película de un barillo y ahora él se ha bajado a seguir con el puzzle y yo digo voy a leer y contestar comentarios y bueno pues mirad muchas me habéis dicho que os haría como gracia que que hiciera un vídeo con mi hermana de tema de productos coreanos de por dónde empezar de tema de cosmética sí que es verdad que muchas o sea hay muchísima información hay muchísimas chicas que saben un montón y que hablan de productos coreanos pero igual os hace gracia pues que alguien que es mi hermana ¿no? que no tiene un canal pues os diga eso ¿no? de empezar ella hoy en día pasa esto con las redes que es que nos podemos llegar a ser expertos de cosas que en otro momento de la vida hubiera sido imposible ¿no? porque dices ¿por dónde empiezo? ¿dónde está la bibliografía para saber de esto? pero hoy en día viendo por aquí y por allá nos podemos pasar horas y al final sabemos un montón de algo y en este caso pues mi hermana pues claro ella ella tiene dos temas importantes dos porque se puede decir que este tema cosmético es el segundo gran tema de ella pero ella tiene un primer tema que es todo lo que son suplementos vitamínicos y suplementos o sea mi hermana al día se toma un montón de que sí que magnesio yo que sé vitamina no sé qué té no sé cuándo o sea té verde pero pastillas y bueno un montón pero sabe muchísimo y también de eso también ve mucho y lee mucho sobre ese tema y ya os digo que es que eso eso lleva ella pues igual lleva 25 años con esto y ella así como yo nada pues mi hermana sí y y bueno y realmente una cosa le llevó a la otra a conocer el tema este ella pues por ser friki del tema de las de los suplementos vitamínicos pues entonces empezó a meterse en suplementos vitamínicos también que iba bien para la piel y no sé qué y bueno y al final fue a parar al tema de cosmética coreana pues pues sí entonces sí ya se lo dije a Begoña mi hermana le dije oye mira que me están diciendo ¿no? que que hagamos un vídeo juntas hablando de esto y y bueno sabéis que pasa también mi hermana si veis algún vídeo de ella de yo qué sé yo me acuerdo que grabé un vídeo con ella probando perfumes uno de los primeros que salía ella y estaba o sea súper cortada o sea es que parecía otra persona pero ahora está como mucho más suelta ¿sabes? sí ahora está más suelta es más ella mi hermana es un personaje mi hermana es un personaje o sea mi hermana es una persona especial o sea hay gente especial en la vida y mi hermana es una persona especial o sea mi hermana es una persona y no es una persona eso de decirnos una persona normal queda muy feo queda muy raro pero sí, sí mi hermana es una persona especial totalmente y cuando la conoces te das cuenta te das cuenta de que es especial no por nada ¿no? pero bueno pues tiene una manera de ser especial mi hermana entonces bueno cuando la conoces poquito o sea un momento o así pues bueno pues por la vez pues como normal ¿eh? pero después cuando la conoces un poco más pues es una persona especial es que no sé es que no sé cómo explicarlo de otra manera ¿sabéis? es una persona como muy honesta ella nunca te va a liar nunca te va a mentir nunca es una ella no sabe ponerte buena cara y pensar lo contrario bueno entonces pues tiene esa sinceridad ¿no? que la ha tenido siempre y entonces pues tal vez en según que sitios igual no puede encajar bien por eso ¿no? por esa sinceridad ¿no? y no os hablo ella ella tiene un trabajo normal mi hermana hizo sus estudios o sea que no es que haya sido un picho raro ¿eh? está casada tiene dos hijos pero pues tiene esa manera especial de ser sí, sí hay personas especiales ¿no? por ejemplo mi amiga Carlota pues es especial también por mi mamá también y bueno a mi pesar todavía no tengo olfato ni tengo olfato ni tengo gusto o sea tengo muy poco gusto y y bueno y estoy grabando shorts de memoria o sea hablo de los perfumes porque me los me los sé me sé las notas que tienen y entonces pues lo sé pero no los estoy oliendo y a veces pienso digo esto es como si yo que sé una persona de repente dices ahora lo ves ahora lo ves estás unos días sin ver y de repente pan te ponen la luz y ves ¿no? que dices que suerte que maravilla a ver pues a mi cada vez que se me va el olfato me pasa eso porque se me va muchas veces el olfato se me va muchas veces sí, sí bueno ya estoy con esas a veces pienso igual un día se te va y no te vuelve ya porque puede pasar eso ojo sería horroroso si me pasara eso sería horrible bueno me voy a ir a lavar la carita yo creo que ya es hora de irse a dormir el otro día una chica me dijo prueba el aceite del mercadona y es el que tengo yo aquí en la casita que es este que lo utilizo aquí pero es que no acaba de ser bien bien esto un aceite aunque ponga facial clean oil aceite pero no acaba de ser un aceite y luego me la hago con este del 100 esto piel radiante esos son mis dos pasos a heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young it has just begun she puts her hand in my we want to chase the night want to dance to the light cause love from the sky just two hearts running wild never sleep never stop every shot from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild buenos días chicas aquí estamos en la casita que llevamos toda la mañana en el jardín arreglando cosas yo ahora la wisteria he estado podando bueno pues ramas que mejor que no crezca por ahí que se ponga fuerte en las ramas más importantes y nada y la ha dejado pobrecita que la he pelado que parece que la he trasquilado lo sabéis pero bueno así pues crecerá por donde queremos que crezca porque queremos que nos dé sombra ahora os voy a llevar para enseñarosla sí sí queremos que nos dé sombra veis porque de las ramas principales van saliendo también hojitas y entonces he estado cortando para que solamente he llenado una bolsa entera y por aquí también por aquí estaba toda afrontosa pero lo he ido cortando porque lo que queremos es que nos tape pues esta parte de aquí y nos haga sombra ahora en verano y ya veremos a verlo mirar le puse a esta a esto que me regaló Mercedes le puse ese cactus y mira ha salido flores que bonito que bonito que queda la tengo que regar un poquito este cactus le tendría que echar un poquillo de agua creo que lo voy a sacar de aquí y le voy a poner un poquito en remojo un poquito para que coja un poquillo de agua que mono que queda me encanta pero le voy a poner así vale esta flor no sé si es que está marchita o es que se tiene que abrir no lo sé bueno chicas como todos los sábados por la tarde he estado editando el vídeo ya veo que son 55 minutos de vídeo que es muchísimo así que ya corto corto y eso que corto muchísimo corto y y continúo pero nada así en resumen de la semana deciros que he mejorado bastante de de la sinusitis porque esta semana ya lo que tenía era sinusitis he mejorado bastante lastimosamente sigo sin alfato pero bueno son un gajes del oficio me ha pasado desde los 30 años y tengo 58 o sea que ya sé ya sé lo que hay pues pues nada desearos muy buena semana desearos muchísima salud desearos cosas bonitas si ya sabes siempre os lo digo que si te gusta pues lo que hago pues por favor me pongas un like me dejes cualquier comentario si todavía no te has suscrito pues pues ya sabes chica es gratis y nada nos vemos la semana que viene un besito muy grande ya está muy pronto y no te has suscrito muy grande